Pues terminó el primer día de safari en Amboseli y nada, ya estamos aquí en el Lodge, que está de categoría que antes os lo enseñé. Está súper bien, ahora nos duchamos, bajaremos a cena, que nos llevaremos la cámara y grabaremos a todo el mundo para que la gente se presente y tenga un recuerdo de todos los que han hecho el safari con nosotros. Y hombre, para decir, este era así, este era asado. Es que está súper bien el Lodge, vamos. Realmente es una tienda de campaña a lo grande. Es una tienda de campaña porque, a ver, ¿lo ves? Lo que pasa es que encima hay una estructura como uralita o algo así. Y todo está lleno de mosquitera que ahora como hace un poco de vientecillo, pues... ¿Vale? Que no puedo. ¿Lo ves? Toda mosquitera. Aún así entran también algo de mosquitera, pero vamos, que aún no nos han picado ninguno ni nada. Nos duchamos y bajamos a cenar, que por cierto, la cena es buffet y todo, de categoría. Gracias. Gracias. Gracias.